por eso he tenido una conexión muy grande con estos seres de luz que no son seres de luz, sino que son seres de otros mundos, en donde nos hablan nunca lo he dicho en otro programa, lo estoy diciendo en el tuyo en donde son seres que manifiestan a personas como uno para poder dar los mensajes y ellos están preparados para ayudar y están moviendo energías aquí en la Tierra ¿Y estos seres tú los has visto físicamente? ¿Ha sido en viaje astral? Sí, no, así Face to Face ¿Y cómo son? ¿Podrías describirnos? Muy altos plasmáticos se manifiestan como personas corporales pero cambian de forma, pero son como plateados, o como, ¿cómo te puedo decir? Imagínate en el mundo Como si fuese plasma Así Muy interesante, ¿y te dicen de dónde vienen? Mira, hay un sitio que se llama Troll pero yo no sé qué es O sea, T-R-O-L-L El que yo me manifesté y me dijo que si yo estaba preparada para saber quiénes eran, todo lo que yo iba a venir todos los acontecimientos, eso fue hace muchos años y yo le dije que yo no estaba preparada para eso y luego se manifestó frente a mí habló conmigo, me dijo varias cosas y entre esas Troll O sea, T-R-O-L No sé, pero yo sé que Ah, Troll Vale, vale ¿Y los ves en naves espaciales o son en presencia como humanoides? No, mira yo esa vez que lo vi lo vi, como te dije frente a mí como un plasma allí frente muy alto y luego cambian de forma ¿no? Pero no como naves no vi las naves simplemente sentí y lo vi que habló conmigo y me dijo ¿Estás preparada para esto? ¿Vienes a ayudar? Y yo le dije que yo no estaba preparada para eso pero ya esto hace muchos años y fíjate que de ahí yo nunca más he tenido paz Bueno, pero lo estás haciendo y estás en conexión estás en conexión con ese propósito Pero fíjate que que mi vida ha cambiado muchas cosas le he dado un giro fabuloso en muchas cosas también he sabido cosas que van a ocurrir tanto a mí como a la familia pero también cuando yo he necesitado algo yo lo que hago es pedir y ya y se me cumplen todos los deseos Buenísimo qué bendición qué bendición Soraya me alegro por ti y que sigas así que sigas así por muchísimos años haciendo toda esta labor Una cosa te voy a preguntar Soraya después de todos estos acontecimientos el cinturón de fuego todo lo que has comentado maremotos, tsunamis guerras, pandemias ¿Qué países o lugares en el mundo son más seguros para vivir? No sé si tienes esta información ¿Nos puedes decir algo? África ¿Y cómo podemos prepararnos también? África Empezamos por lugares más seguros África África no la parte donde está el cuerno porque él se va a abrir y se va a manifestar otro continente Pero África como tal aunque la gente se mueva allí con la hambruna no sé qué es el sitio por excelencia donde no ha sido tocado ni manifestado o manipulado por el hombre ¿Ok? Entonces es un sitio virgen donde podemos sacarle provecho a estas situaciones que se van a mover allí Centro Medio de África Centro Medio de la Amazonas Pulmón por excelencia de América del Sur ¿Ok? Son los sitios que van a estar resguardados y perdón y parte de lo que tiene que ver con los países el país en Rusia aunque hace mucho frío pero en el Centro Medio de Rusia también hay un resguardo Ya 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 entonces por ejemplo Argentina que he oído también otros profetas otros claridentes de hablar sobre Argentina Argentina bueno Argentina es muy grande no sé si la parte interior a lo mejor más de Córdoba hacia arriba no sé si tú puedes ver algo ahí porque hablas claro del centro Amazonas ¿no? que esos esa digamos esa ubicación pertenecería a Brasil ahora mismo ¿no? Brasil y Venezuela Brasil y Venezuela vale el Roraima ¿no? Sí todo lo que está allí en el Centro Medio de Argentina mira Argentina va a tener una situación sumamente difícil con este nuevo presidente ¿ok? todo viene un cambio generalizado la gente está eufórica que no sé qué pero él no va a dar la talla a lo que la gente tiene previsto ¡guau! ahora como sitio de resguardo no se me ha indicado nada que tenga que ver con Argentina ¿no? vale vale perfecto o sea nos quedamos con centro de África centro de Sudamérica parte de Brasil y centro de Argentina perdón Venezuela parte de Venezuela y has dicho también Rusia ajá es como esos tres enclaves ¿no? para lugares tres enclaves que van a estar más a salvo sí muy importante ¿y cómo podemos prepararnos? los que no podamos ir hasta allí los que tengamos que estar en una isla porque tú estás en una isla no sé si tú tienes pensado moverte pero ¿qué vas a hacer? ya tengo todo listo todo está listo ¿y puedes decirnos dónde te vas? mira yo tengo manifestado a la hora de una situación que venga con lo que es la parte del mar aquí tenemos que irnos a sitios altos que es el sitio que está en Jarabacoa Constanza Manabao el sitio más alto mientras uno da chance de irnos a otro sitio el sitio me queda más cercano a Venezuela que ya tengo todo listo para manejarnos hasta allá eso sería la parte que yo movería para mí yo todo eso lo he manejado allí yo le he dicho a la gente que busquen en mi canal Soraya Santana Vidente TV ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con la ayuda que van a necesitar cada una de las personas que tengan en ese momento de cuidar su vida ok ok o sea estamos hablando de primeros auxilios no de todo máscaras de todo comida todo bueno importantísimo lo dejaremos en el link de la descripción Soraya Santana Vidente en YouTube en las redes todo lo pondremos en los links para que la gente pueda meterse y conectar con esta información muy importante Soraya o sea que tú ya tienes tu plan de evacuación tal cual ahí preparada lista a pesar de de que tengas que romper con tu vida me imagino que ahí tendrás ya oye pues raíces establecidas pues tu casa incluso y estás preparada para para tener que irte a claro a sobrevivir porque es que es que es parte de la energía de nosotros los videntes que tú no puedes estar en un solo sitio tú eres nómara donde te manden ahí tienes que estar mira una de mis revelaciones más fuertes de mis predicciones que se manejaron fuertemente fue hay que moverse de Venezuela viene hambruna para Venezuela y la gente no me creyó y mira todo lo que pasó en Venezuela situaciones que vienen con Haití hay que cambiar la parte de Haití hay algo que viene con Haití donde se va a mover una situación difícil a nivel de lo que es la presidencia puede morir el presidente hay cambios que vienen allí pasó lo del presidente que tuve la facultad de conocerlo este otra de mis predicciones lo de la pandemia lo dije tal cual como ocurrió ustedes lo pueden buscar en mi canal yo dije todo lo que venía de la pandemia lo hablé lo del volcán que iba a ser erupción en las Islas Canarias pasó este demás hay cosas que no me acuerdo Diego son tantas uff pues ya son unas predicciones muy importantes te doy la enhorabuena te felicito porque eso eso es bastante complicado por decirlo por decirlo de alguna manera porque adelantarte a estos acontecimientos que a simple vista pues parece como de una película de ciencia ficción es algo que no está al alcance de una persona que desde luego no es altamente sensible y que tiene esa capacidad para conectarse y recibir mensajes de estos seres y bueno no sé si has tratado con otro tipo de seres también no yo solamente manejo esa energía o sea trato en lo posible de no involucrarme con más nada porque como soy tan sensible siento que no debo involucrarme con otras cosas porque a veces no tengo paz en mi vida interior entonces yo soy una persona muy perceptiva yo puedo sanar con las manos a personas a distancia tengo la facultad de hacer muchas cosas que he ayudado a mucha gente evitar grandes tragedias gracias